En este vídeo, para AOS Ticket versiones 1.11 y superiores, aprenderemos a crear un nuevo conjunto de plantillas de e-mail para nuestro idioma, aprenderemos a habilitarlo y aprenderemos a seleccionarlo para un departamento de nuestra organización. En primer lugar, iremos a nuestra pantalla de login y entraremos como administradores. Bien, una vez entro, vamos a nuestro panel de administrador que está arriba a la derecha, aquí, damos un clic, entramos en el otro panel y nos vamos a la pestaña e-mails que está en el menú superior. Vamos al elemento plantillas y clicamos. Bien, hemos llegado al apartado donde aparecen los conjuntos de plantillas de correo electrónico. Tenemos un conjunto por defecto, que es el que trae el programa, y vamos al botón de Añadir nuevo conjunto de plantillas, clicamos y entramos en una plantilla en blanco. Los apartados son muy sencillos de comprender. Aquí daremos un nombre al conjunto de plantillas, lo habilitaremos o no, buscaremos un set de plantillas para clonar o no, y estableceremos cuál es el idioma que tendrán las plantillas. En este caso, seleccionaremos el conjunto por defecto, habilitaremos y le daremos un nombre significativo para nuestro idioma. En este caso, conjunto, plantillas, castellano. Y dejaremos una pequeña descripción donde se diga qué uso tendrán las plantillas. Estas notas son internas, o las veamos nosotros. Ya agregamos el conjunto de plantillas. Si nos fijamos, nos aparece un mensaje donde dice que el conjunto se ha añadido correctamente. Y lo que hemos hecho es clonar las plantillas que trae el sistema, que son plantillas en inglés. Y las hemos grabado con otro nombre, en este caso, conjunto de plantillas en castellano. Y están preparadas para ser editadas. Su estado es activo, es decir, están habilitadas. En cambio, no están en uso. La razón por la cual no están en uso es que no hay ningún departamento que las esté utilizando. En este caso, desde aquí podríamos, por ejemplo, con el botón más, podríamos habilitar un conjunto de plantillas no habilitadas, deshabilitarlas, o borrarlas completamente. Lo que haremos es ir hacia el menú agentes. De allí bajamos a departamentos. Escogemos un departamento, por ejemplo, ventas. Y buscamos el ítem conjunto de plantillas. Y aquí es donde podemos asignar el nuevo conjunto de plantillas al departamento de ventas, que sustituirá para este departamento al conjunto de plantillas por defecto que trae el sistema, que está en inglés. Sencillamente grabamos. Y si queremos comprobar que las plantillas ya están en uso, vamos a e-mails, plantillas, y efectivamente, el conjunto de plantillas en castellano está activo y está en uso, porque acabamos de asignarlo a un departamento. Y eso es todo. Es así de fácil. Gracias. 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 Gracias.